Hola a todos, primero lo más importante, esto únicamente entre comillas afecta a los usuarios que ven YouTube a través de los Smart TV, es decir, para la aplicación de YouTube TV. Lo segundo, YouTube menciona que esto para nada debería de afectar negativamente a los ingresos de los YouTubers, más bien todo lo contrario, debería aumentar ello. Para entender esto, la actualización que quiere dar YouTube es que los anuncios que se ven en YouTube TV, en la app para ver YouTube en los Smart TV, estos tendrán menos pausas publicitarias, es decir, que aparezcan anuncios, pero esas pausas serán mucho más largas porque agruparán más anuncios. Según el estudio de YouTube, al hacer esto, las personas tienden a abandonar menos los videos o sentir molestias, así que este será el estándar, que como repito, hará que haya menos pausas publicitarias en los videos, pero estas pausas publicitarias serán más largas. Y eso es todo. Como ven, no hay ningún cambio, entre comillas, importante, aunque YouTube espera con esto mejorar incluso los ingresos generados. Así que no hay nada que preocuparse, tranquilidad y éxitos a todos.